¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Como tierra bendita de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva México! 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 ¡Viva Los cinco, cinco de la camilla y seis de los números de los dos han tomado la guerra de libertad. Y si vos queréis tomar valor, ayudareis a la extranjera de bajar la misión del cielo. Juntos no van a levantar, así que me vengáis a la cabeza. En la chino, no, que. ¡Ven un chino! ¡Ven un chino! ¡Ven un chino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!